Te damos la bienvenida a nueva persona administradora de casos de reintegración. El trabajo que realizas es esencial para la reintegración sostenible de migrantes que retornan. En este video, te presentaremos las 10 cosas más importantes que debes saber en tu trabajo diario. 1. La reintegración es un proceso multidimensional que requiere un enfoque integrado. Que tenga en cuenta los factores económicos, sociales y psicosociales que repercuten a nivel individual, comunitario y estructural. El Manual sobre Reintegración de la OIM puede ofrecerte orientación práctica sobre cómo aplicar este enfoque, así como consejos y herramientas útiles. El curso en línea sobre el manual también puede guiarte a través de los contenidos del Manual sobre Reintegración y proporcionarte escenarios de casos reales. 2. La clave es establecer una relación abierta y de confianza con la persona migrante que retorna. El asesoramiento es un paso crucial que sirve de base para brindar una asistencia a la reintegración eficaz y sostenible. El Manual sobre Reintegración muestra los diferentes pasos y da consejos sobre cómo proporcionar un asesoramiento de reintegración empático y de apoyo. 3. La reintegración comienza antes del retorno efectivo al país de origen. Puedes ayudar a facilitar el proceso coordinándote estrechamente con los colegas de los países de acogida. Por ejemplo, puedes participar en el asesoramiento previo al retorno o recabar información sobre los casos antes de que lleguen. 4. La evaluación oportuna de las condiciones de migrantes que retornan te permite abordar sus necesidades. Las víctimas de la trata, la infancia no acompañada y separada, migrantes que retornan con necesidades sanitarias o expuestos a situaciones de violencia, explotación y abusos, se consideran vulnerables y necesitan atención y orientación especiales. Puedes obtener más información en el Manual de la OIM sobre Protección y Asistencia para Personas Migrantes Vulnerables a la Violencia, la Explotación y el Abuso. 5. Cada migrante que retorna debe guiar su propio proceso de reintegración. La asistencia para la reintegración que tú prestas tiene por objeto contribuir al empoderamiento de migrantes que retornan y crear un entorno en el que puedan decidir por sí mismos la mejor manera de utilizar el apoyo para la reintegración. 6. No es posible atender todas las necesidades de migrantes que retornan. Ser abierto y transparente con las personas migrantes que retornan con las que se trabaja, sobre el apoyo a la reintegración disponible y sobre sus requisitos y límites de elegibilidad ayudará a construir una relación de confianza. Juntos, también podrán identificar los posibles recursos a los que pueden recurrir y los pasos que pueden dar para empezar a atender sus necesidades. 7. Como persona gestora de casos de reintegración, eres el enlace entre migrantes que retornan y las zonas a las que regresan. Es importante saber qué servicios y oportunidades se encuentran disponibles en esa zona. Eso se puede hacer mediante un mapeo de los servicios y manteniendo contactos regulares con las partes interesadas locales. Las remisiones a los servicios pertinentes ayudan a crear ese vínculo y a responder a las necesidades de migrantes que retornan. 8. Las personas migrantes que retornan atraviesan altibajos en su proceso de reintegración. El seguimiento regular es esencial. A través de conversaciones con migrantes que retornan sobre la progresión natural de las emociones que rodean el proceso, aprenden a hacer frente a los altibajos que pueden experimentar. 9. Discutir el final de la ayuda a la reintegración con las personas migrantes que retornan desde el principio, a partir de la primera sesión. Ayudar a migrantes que retornan a establecer un plan de reintegración que les prepare también para el tiempo posterior a la finalización de la asistencia para la reintegración. Siempre que sea posible, debe identificar los servicios adicionales disponibles y remitirlos a tiempo para permitir una transición suficiente. 10. Hay muchos recursos disponibles. Hay un repositorio dedicado con las herramientas más utilizadas para la programación de la reintegración. La Plataforma de Retorno y Reintegración ofrece cientos de recursos para los profesionales de la reintegración. Organiza seminarios webperiódicos y promueve debates e intercambios a través de una comunidad pública de práctica.